Bienvenidos a Bienvenidos amigos a un nuevo video más Hoy estoy en un negocio Donde me han invitado Un gran amigo suscriptor Y me dijo Jason si ya te has hecho El paticure pues yo Ni sepa que es eso Pero yo le dije si y para eso Estoy en este lugar Y tenemos el gusto con Sandra Flores Sandra que nos puedes ofrecer En este spa Bueno un saludo para todos Pues acá en Maze Bar Spare Tenemos lo que son los servicios de uñas Y lo que es pedicure También tenemos lo que es manicura rusa Disponible para caballero y dama Los esperamos acá para que Puedan gozar y gustar De un servicio muy profesional Con diferentes estilos en uñas Y pues también con lo que es El spa para piecitos y manos Bueno y en redes sociales O como podemos contactar O agendar cita En Instagram estamos como M&I Spa Spa Y lo que es en Facebook Estamos como M&I Spa Spa Oficial El número de teléfono Donde nos pueden contactar Es el 2261-6488 También estamos ubicados En la 7ª calle Poniente Avenida Masferrer Local número 4 En Colonia Escalón Acá en San Salvador Y pues les podemos esperar acá Pueden agendar su cita Estamos disponibles Para estos días de fiesta Podan ustedes compartir Y lucir De la mejor manera También comentarles que tenemos Lo que son sillas innovadoras Que les brindarán un servicio De comodidad y relajación Son sillas de última tendencia También les podemos compartir Ese servicio que está exclusivo Para ustedes Y también comentarles Que tenemos también Un servicio de bar Ya que contamos Con bebidas frías Y calientes A disposición Del gusto de ustedes Y pues también La bebida de cortesía Por apertura De nuestro bar Y pues pueden Hacerse presente En cualquier momento Que ustedes gusten Hacer su cita Y veamos Cuáles son las bebidas Que tenemos Pueden observar Pues también En Ibnei Bar y Spa Contamos con la decoración Para lo que son Las uñitas Que contamos Con la cristalería Echarosky Acá pueden ver Estos diseños Estilos Y tamaños A su preferencia Y también contamos Con los cristales Los cristales Las piedritas Que son para uñitas Acá ustedes Pueden ver A su elección Igual Diferentes tamaños Hay para cada gusto De cliente Contamos también Con ositos Igual Estos son Charosky Bueno Todo En su mayoría Como pueden ver Hay para La temporada Navideña Los copitos De nieve Están Los arbolitos Las botitas Que ahí Ustedes A su elección Y contamos también Con distintos combos Que se pueden realizar De manicure Y pedicure Contamos con Un combo de manicure Y pedicure Spa Con dos esmaltes Permanentes En 45 dólares Y con un combo De manicure Y pedicure Spa En 40 Con esmalte Permanente Ambos Ambos combos Son en Sillas Masajeadoras Y contamos Con todo tipo De esterilización De materiales ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona esto? Acá tenemos La esterilización De toallitas Lo encendemos Se dejan Por De 10 15 minutos Como pueden ver Solo se meten Las toallitas Se esterilizan Cuando nosotros Vamos a hacer Los pedicure Se meten Después de terminar El pedicure Se meten Las toallitas De esterilizar Y después Se meten A la cesta Para lavarlas Antes de lavarlas Se esterilizan Y está La esterilización También De las herramientas Que acá Nosotros Cada vez De terminar Un set De uñas O de pedicure Esterilizamos Las herramientas Para una mejor Higiene Hola Geraldi ¿Qué estamos haciendo? Hola Diego Aquí estoy Con Enveralda Enveralda Bueno Ella me está Ahorita En este momento Mostrando Diferentes tipos Y modelos De uñas Para que yo Encoja Y que ya De inicio Al trabajo Estamos escogiendo Los colores Los largos El diseño ¿Verdad? ¿Y qué más? ¿Nos podría orientar? Cuando una persona Viene aquí Y se siente Así como yo Que no sabe Lo que quiere ¿Verdad? ¿Cómo lo orientaría El son? Primero Le enseñamos Algunos estilos Como que Los más básicos Tal vez Ella podría Recapularlos A su gusto Yo le voy a enseñar Todos los colores Ambrílicos De esmalte Y Las distintas Decoraciones Que tenemos Como encapsulación De glitter Papel foil Stickers Y diseños A mano alzada También Así de que yo Aquí me voy a poner Así literalmente En sus manos ¿Verdad? Para que ella Transforme Esta su unión ¿Verdad? De que no tienen Ahí brillo Ni color Y yo sé Que vaya A quedar satisfecha ¿Verdad? Porque yo estoy Viendo Los diferentes Productos Que tienen ¿Verdad? Y lo que ella me acaba De mostrar Del repertorio De estilos Que ella tiene Y pues la verdad Es que Creo que todo Va a salir Muy bien Vamos A medio camino Y aquí está Geraldine ya Con su proceso ¿Cómo vamos? ¿Qué tal Sus impresiones Hasta este punto? Hasta este punto Pues Miren Voy Bien Porque pensaba Que me iba a doler Sinceramente Tengo años De que no me ponía Ahí las uñas Y pues Estaba con la expectativa Que me iba a causar Un poquito de dolor ¿Verdad? Sobre todo Porque hay algunas heriditas Que traigo yo Ya previamente En mis manos Pero la verdad Es que ha hecho Un trabajo Bastante delicado Siempre me estaba Preguntando Si me dolía Para pues ahí Hacerlo con mayor cuidado Si era necesario Pero la verdad Es que me he sentido Bastante cómoda Y pues hasta ahorita Vamos ahí Ya escogiendo los tonos ¿Verdad? Cómo van a quedar Las uñas al final Ya determinamos el largo Y este es el que he escogido En este momento No es tan larga ¿Verdad? Sino que algo mediado Sí Vamos a tratar De adaptarnos ¿Verdad? Porque las traía más cortas Pero pues De eso se trata Vamos ahí Andar ya Finalizando el año Con uñas nuevas Eso Así que estamos aquí En Eve Niles Bar y Spa Y por aquí están Los tonos Que ha elegido Geraldine Más o menos Así le va a quedar En su uña Nosotros le seguimos Reportando desde acá De un lugar Donde pueden consentirle Mucho a usted Y pues les vamos a dejar Siempre con estas imágenes Para que vean Todo el proceso De cómo van a acabar Las manos de Geraldine Que obviamente Van a quedar hermosas Porque están en las mejores manos Acá en Eve Niles Bar y Spa No 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 Gracias por ver el video. Bueno, llegamos ya al final de este video muy especial y quiero saber las impresiones tanto de Jeralyn como de Dina. ¿Cómo nos has tratado acá? Jeralyn. Bueno, yo contenta del resultado final de mis niños, aquí las pueden observar, ¿verdad? Así que cabe destacar mucho la atención al cliente, ¿verdad? Yo ya lo mencioné ahí a las personas que me lo han preguntado. No, hombre, la atención al cliente acá está fabulosa, ¿verdad? Uno disfruta el trabajo que aún no le están haciendo y pues ahí con todos los detalles responden a las preguntas que uno hace. Así que agradecer aquí a EPS, ¿verdad? En Ixbar porque nos han hecho un trabajo de primera calidad. ¿Dina? No, definitivamente recomendadísimo que vengan aquí, hagan ya su cita, aquí van a aparecer las redes sociales para que ustedes puedan buscarlo, hacer su cita ya porque lo van a tratar increíble. Y si es caballero, no se quede atrás porque también los caballeros pueden venir a consentirse aquí a EPS, ¿verdad? Y nos vemos en un próximo video reportaje del youtubero salvadoreño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!